Marita yo ya me voy a la playa, mi corazón es de ti y amalaya, quiero estar muy feliz a tu lado, voy a gozar como nunca ya había gozado, voy a pala pa no llorar y te olvido, ahora quiero compartir con mis amigos, con Mateo y si se quedo y él les canto, voy a gozar como nunca yo había gozado, ahora, amalaya, con Mateo y si se amarrita, uy, 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 mamita yo ya me voy a la playa, mi corazón es de ti y amalaya, quiero estar muy feliz a tu lado, voy a gozar como nunca yo había gozado, voy a pala pa no llorar y te olvido, ahora quiero compartir con mis amigos, con Mateo y si se quedo y él les canto, voy a gozar para decirte como nunca yo había gozado, muévelo, 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 uy, 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 uy. Cerme, maydana, drago bailar, bailláarka. Muévelo, 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 y muévelo. Muévelo, 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 muévelo Bueno, bueno, familia, ya me voy a la playa, Así mi amor Voy a pa' y a pa' no he llorado y te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Cuando llevo ese pecado yo les canto Voy a gozar como nunca yo había gozado Voy a pa' y a pa' no he llorado y te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Cuando llevo ese pecado yo les canto Voy a gozar como nunca yo había gozado ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo! Y la vuertecita, la vuertecita, la vuertecita Una vuertecita, ¡Una vuertecita, una vuertecita, una vuertecita! Sacúdelo 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 Sácudelo Bueme de cuchi cuchi mami Y eve de cuchi cuchi mami Met ichuchi cuchi Saludos, compadre, saludos para el amigo Mikey Y Tropicana Mateo, yo he hecho un saludo Y Freddy Arturo Eso es, saluditos, seguimos avanzando, sabrosito La vecina dice, un, dos, tres, cuatro Sí, sí, vamos a bailar Oye vecina, vamos a bailar con Mateo Y si no quieres bailar ni mono Más que te voy a olvidar Y yo la veo otra vez A la alta y en la esquina ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿De qué? De esa que es mi vecinita Yo le quería decir ¿Y qué cosa? Oye mi otra vez qué bonita Ajá Y en ese me chivió más Y me moví a la cintura Qué bonita, qué bonita Está la vecina 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 Ahora sí que está rico El bebé vecina Muevelo, muévelo Muevelo, muévelo Y yo le quería decir Qué bonita, qué bonita Muevelo, muévelo Oye yo qué rete bonita Ajá Y ella se me chivaba Y me movía la cintura Qué bonita, qué bonita Está la vecina 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 Ahora, ahora Ahí va el amigo Fernando Ferni Ferera Qué bonita, amigo Freddy Muy bien Muevelo, muévelo Y pómelo, pómelo pómelo, pómelo Ese cadereo Ese cadereo Ese cadereo ¡Uy, uy, uy! ¡Ahora! ¡Sí! 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 ¡Ahora! Oye vecina, cualquier no baila Es que te da pena De aquí y de allá ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso! 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 ¡Vámonos bailando dice bonito! ¡Cabecito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Rico! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Eso! 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 Con la vuertecita, con la vuertecita, con la vuertecita. ¡Hey, hey, hey! ¡Ahora, ahora, pou incorporates! ¡Ahora, ahora! ¡Uh, uh, uh! Muevelo, 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 muevelo Sa, 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 sa... Quiero tu caleta, dame tu caleta Vamos a la playa que la mar está buena Quiero tu caleta, dame tu caleta Vamos a la playa que la mar está buena Rico Rico, bueno, bueno, bueno Sá, 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 s Seguimos bailando y esto es La Chona, dice, hola, los sabrosinos, oye muchacho, y arriba yo, y arriba está Miguel Hernando. La Chona se mueve, y la gente le grita, no es barco la chona, para la quebradita. Y la Chona se mueve, para el tono que le toque, ella baila de todo, nunca pierde su trote. ¡Muévelo, muévelo, muévelo. Eso... ¡Sí! . ¡Saxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxax Uy, 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 uy Ah, 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 ay ¡Dararar! Y la chona se mueve, y la gente le grita, no es mejor que la chona, para la quebradita. Y la chona se mueve, arriba que le toquen, ella baila de todo, nunca pierde su trote. Oye chona, allá para el amigo Otoño, muévelo, Otoño, muévelo, muévelo. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, ah, 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 ah. ¡Melo qué bárbaro! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sacúdelo, sacúdelo! ¡Sacúdelo que tiene arena, si sacúdelo que tiene arena, ay! ¡Sacúdelo que tiene arena, sacúdelo que tiene arena! ¡Eh, eh, 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 hey! ¡OY focuses covering the Motions in questa reality ¡Sacúdelo, que tiene arena, 곳 da baile! Saludos, saludos, saludos a Producciones Mikey Tropical Echale compadre Este es el amigo Freddy Allá por el amigo de Mikey, para Nato Díaz Eso compadre Nato Y la chona se mueve Y la gente le grita No es mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Arritmo que le toque Ella baila de todo Nunca pierde su trote Dice Que arriba yo A pan Y la chona La chona, la chona, la chona Chona, chona Je, 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 je Uh, uh, uh Rrrr, go Ajá, ajá, ajá Dice Un, dos, tres, cuatro Y un aplauso bonito que se escuche ese aplauso Vamos a complacer un temito Freddy por ahí que nos están solicitando Adiós